Ya en otros temas, les informamos que en el sector de Solanda, en Quito, cinco ocupantes de una camioneta fueron detenidos por la Policía Nacional. Tenían un arma de fuego escondida en un doble fondo. Los resultados de la acción operativa del grupo G3 que se mueve a lo largo del distrito metropolitano de Quito han sido positivos. Hora de atrás perfilaron en el sector de la Jota, al sur de Quito, una camioneta doble cabina con placas de huellas y varios pasajeros. El conductor, al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó salir del sitio. Al momento que notó nuestra presencia, intentó darse a la fuga. Es ahí donde nosotros actuamos. En la cabina, cinco sujetos, uno de ellos de nacionalidad cubana, aunque no fueron sorprendidos robando o con evidencias de algún acto ilícito, en la revisión del vehículo se toparon con una caleta donde escondían un arma de fuego. Tipo pistola, marca Glock, con varios cartuchos. Hacemos un llamado para que reconozcan a estas personas y poder tener el soporte a través de la denuncia ciudadana para que estas personas queden detenidas. Otra cosa que llamó la atención, el vehículo presentaba un blindaje especial, a lo que se suma el arma de fuego y tres de los detenidos cuentan con antecedentes. El motivo de su presencia en ese punto del sur de la capital, solo ellos lo saben. Dentro de las pertenencias que se les encontró, se les encontró cadenas de oro, se les encontró también herramientas para estruchar aparentemente vehículos. Los agentes del GOE, Jirigón, operan en lugares considerados de alta incidencia delictiva. Ahora tienen un encargo especial, buscar a los sujetos que intentaron robar al ingreso del túnel de San Diego. Esperan pronto ponerles a órdenes de la autoridad judicial. Tenemos ya información importante y esperamos que en las próximas horas estos dos delincuentes, no hay otro nombre, delincuentes, muy probablemente ya les tendremos a órdenes de la justicia. Pero no son los únicos, están en la lista varios de los actores cuyos eventos delictivos quedaron grabados en cámaras de seguridad. En Quito informó Iván Casamen. Gracias. 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 Gracias.